¿Cómo estás loca? Bien. Bien. ¡Oh! Y bueno, ¿con qué vamos a empezar? A ver... ¿Qué te empezamos? Mmm... José y Le Monde. Yo sé que existe la voz La voz El disco que más me gusta de Charlie, bueno, es muy difícil eso, es como decir el disco que más me gusta de los Beatles. Algo de lo que sos bastante fan. Me inclino por, digamos, una etapa. Desde el primer disco solista de La Cama del Living y Piano Bar. O sea, de La Cama del Living, Clicks Modernos y Piano Bar me parece que son tres discos muy asesinos. Elijo Clicks Modernos de Charlie García porque me hizo bailar y eso es algo muy bonito. Yo, particularmente, voy a elegir Clicks Modernos, me parece un disco que para la época y para la actualidad sigue siendo muy vanguardista, que tiene un significado increíble en cada una de sus letras y que la verdad que sonoramente es una de las cosas que más me gusta que hizo Charlie. Mi disco favorito de Charlie, también es difícil de decidir, pero creo que es parte de la religión. creo que en parte porque es el primero que hizo después de su proyecto fallido con Luis Alberto Espineta y hay algo de eso ahí dando vueltas. Mi disco favorito de Charlie García es Yendo de La Cama del Living, quizá porque, no sé, fue la primera vez que lo vi en vivo cuando él estaba presentando esos temas y nada, fue como un impulso total para todo lo que iba a venir después. Personalmente voy a elegir el primer disco de Sui Generis porque considero que fue una banda fundacional del rock argentino y me gusta más esa dulzura de Charlie García, me gusta más el Charlie García con humo y no derrapado en el asfalto. La vanguardia, eso sí, la entrada es gratis, la salida, venga.